Hola, yo soy Dominique, bienvenidos a su programa Juntos para la Salud. Hoy estaremos hablando de embarazo saludable, por eso tengo invitada a la especialista en el tema. Hola, mucho gusto, soy la doctora Carolina Ortiz, responsable estatal de salud materna aquí en el estado de Quintana Roo. ¿Qué es la salud materna? Pues bueno, la salud materna abarca todas estas acciones que nosotros podemos hacer para llevar un control de embarazo correcto y que nos permita identificar factores de riesgo que obviamente no nada más van enfocados en la salud de la mujer embarazada, sino también en alguna enfermedad que pueda tener el recién nacido. Ok, entonces, digamos que esto abarca el hecho de que si yo ya tengo un plan para embarazarme, ¿puedo ir también no estando embarazada para empezar un control o ya es cuando mi embarazo empieza? No, claro que sí, eso sería como lo ideal, planear un embarazo, llevar una consulta que nosotros le llamamos pregestacional, que son estas consultas que se realizan antes del embarazo, lo ideal sería tres meses antes de que tú planes embarazada, con el objetivo de poder identificar todos estos factores de riesgo que serían enfermedades o infecciones que puedas tener, que podamos atacar oportunamente y que puedas tener un embarazo con el menor número de riesgos, que sea lo menos complicado, que puedan disfrutar el embarazo y que obviamente esto no nos lleve a que nuestra embarazada se complique y tenga que ir en una situación de urgencia a una unidad hospitalaria y que obviamente el recién nacido no tenga alguna complicación. Entonces, ahora que yo voy para tener un control específico de mi plan de embarazo, ¿no? O sea, ya voy tres meses antes, consulto y todo. Ahora que si no se hace así, ya estando embarazada, pues obviamente tienes el riesgo a tener otras situaciones, podríamos decirle, pero también puedes asistir aunque no tuviste un control antes, ¿no? Claro, lo ideal, ya estamos embarazadas, sabemos que esta cultura de tener esta consulta antes y planear un embarazo todavía es muy, muy bajo. Sin embargo, si ya estás embarazada o tienes alguna sospecha de que puedes estar embarazada, es importante que acudas a tu unidad de salud, de cualquier unidad de salud, tu centro de salud, para que puedan tener un control de tu embarazo oportuno y que podamos identificar todos estos factores de riesgo, infecciones de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual oportunamente y que obviamente el riesgo disminuya conforme va pasando el embarazo. Claro, porque también podemos, si hablamos más como de esas situaciones, podemos hablar de que realmente no conoces cómo está tu salud. O sea, no todas las infecciones son que tú puedas darte cuenta o todo y por eso existe como este control, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son, digamos, la importancia y los beneficios que podría tener ya, digamos, en el embarazo? Porque sé que muchas mujeres van ya muy tarde, entonces, háblanos un poquito de eso. Como el, para el niño, o sea, ¿qué beneficios hay en este embarazo saludable o...? Bueno, el llevar una consulta de control prenatal en tiempo y forma, como lo decimos, que sea en el primer trimestre, que serían hasta la semana 6 del embarazo, o incluso desde que sospeches que estás embarazada y acudas a tu centro de salud, a que te hagan una prueba confirmatoria de embarazo, nos permite a nosotros darte lo que llamamos micronutrimentos, que son ácido fólico y sulfato ferroso en caso de que tengan anemia y que pueda ser tratada a tiempo y con esto ayudar al bebé a que tenga un desarrollo neurológico correcto y obviamente que no tengamos complicaciones o malformaciones genéticas que no podamos tratar si es que llegas ya, obviamente, a finales de tu embarazo a un control prenatal, donde es mucho más difícil tener o contener todo este tipo de complicaciones. O sea, estamos hablando de que en qué número de semana es muchísimo más difícil tener el control. A partir de la semana 30 es muy difícil ya tener o lo que ya serían los últimos 3 meses del embarazo para que no entremos en complicaciones con las semanas, pero en los últimos 3 meses del embarazo es ya muy difícil prevenir todas estas acciones que pudimos haber hecho desde un primer trimestre. Con mucha antipasación. Claro, por ejemplo, una infección de vías urinarias nos puede llevar a tener un parto pretérmino que sería antes de que el bebé esté en condiciones adecuadas para nacer y que tenga el crecimiento completo. Entonces, por eso es importante que acudan desde que están sospechando de que tienen un... Un retraso, digamos. A lo mejor es simplemente un retraso, pero probablemente podemos atender un embarazo oportunamente. O sea, ahora sí que está todo este pro de tener un plan desde meses antes para estar completamente saludable y está la etapa en donde sospecho que podemos ir con un retraso para confirmar si estamos embarazadas o no, que ahí mismo nos brindan la prueba, ¿no? Claro que sí. Y está el factor ya riesgo que es a los 5 meses que también puedes acudir al centro de salud, pero ya hay muchas más complicaciones para uno, ¿no? Claro, mientras más tarde iniciemos el control prenatal, obviamente la parte de prevenir factores de riesgo lo hace más complicado. Obviamente se hace la referencia y la atención por un médico especialista en los hospitales de la Secretaría de Salud. Sin embargo, esto conlleva a que esta parte de disfrutar el embarazo, que debería ser lo ideal para todas las mujeres embarazadas, pues a la hora de acudir a una atención ya en los últimos meses y que detectemos alguna comorbilidad, pues obviamente lo hace un poco más complicado, más tedioso y también puede implicar gastos que no tengamos programados durante todo el embarazo. Ok, ahora yo quiero preguntar, va a ser un poco fuera de tema, pero ¿qué complicaciones se nos podrían presentar si no llevamos este control? ¿Qué enfermedades, aparte de una infección, puede ser un riesgo muy grande para nuestro embarazo al bebé? Exacto. Bueno, tenemos en el Estado, y yo creo que a nivel nacional, la obesidad es una de las principales causas de morbilidad, que son, bueno, una de las enfermedades que más están presentes en la población y esto lleva a alteraciones fisiológicas que pueden ocasionar niveles altos de azúcar o incluso cifras tensionales altas que nos pueden, que si bien las podemos controlar y prevenir desde el principio del embarazo, si llegamos ya en un periodo muy retardado o en los últimos meses del embarazo, pues obviamente esto nos va a llevar a una preeclampsia, que son cuando ya tenemos una enfermedad hipertensiva durante el embarazo, que también tiene otras alteraciones como daño renal y obviamente esto conlleva convulsiones, una necesidad de una terapia intensiva y que nuestro, el bebé sufra durante todo este proceso, que lleva la preeclampsia o la eclampsia o una diabetes gestacional, que son cuando tenemos cifras tensionales, cifras, perdón, cifras de azúcar altas en la mujer embarazada. ¿Dónde podría ir en busca de estos servicios? Bueno, la oferta de la consulta de control prenatal está en todas nuestras unidades de salud de primer nivel, si están en alguna localidad acérquense a su unidad de salud más cercana, para que les realicen las pruebas necesarias para confirmar su embarazo y obviamente en caso de que ustedes ya tengan una prueba confirmatoria, que inicien un control adecuado con toda la promoción que nosotros hacemos de darles ácido fólico, la vacunación y la detección oportuna de riesgos. ¿Hay alguna edad para esto o es accesible para todos? No, es accesible para todos. Obviamente entendemos que esta parte de los menores de edad es necesario que vayan acompañados de alguien en caso de que, bueno, tengan a alguien cercano que pueda acompañarlos a su consulta de control prenatal, pero en realidad cualquier persona de cualquier edad puede acercarse cuando tengan, sobre todo esta sospecha de que pueden estar embarazadas. Entonces, ahora sí que como mujeres, es un mensaje para invitarlas a todas a que se acerquen, digo, ya si tienen una sospecha de embarazo o si lo tienen planeado o ya estando, ya si ya confirmaron ustedes que están embarazadas, pueden acudir, no hay, pues, no hay edad, no hay, no importa la situación, simplemente si eres menor de edad, pues que te acompañe a alguien, ¿no? Ahora, ¿dónde puedo encontrar información como las infografías o de qué manera puedo leer esto o dónde lo puedo encontrar? Bueno, la Secretaría de Salud del Estado se ha encargado de dar toda esta promoción en la página de Facebook, tenemos infografías sobre el ABC del embarazo, donde viene todo este proceso ideal y el proceso correcto que debe llegar a toda mujer embarazada durante su control prenatal, que es desde la primera consulta, el ácido fólico, las vacunas, la detección de infecciones, el control, la referencia y también la parte de lo que sucede después de que nace el recién nacido, la alimentación, todo eso está dentro del ABC del embarazo, que es una estrategia que ha llevado la Secretaría de Salud y que pueden encontrar toda la información dentro de la página de Facebook de la Secretaría de Salud. Entonces, ya cuando tengan acceso a esto y después de ver este video y tener la información de cómo manejar el embarazo y todo, pues ahora sí que está en todos, ir a consultar, a lo mejor esto es muy referente para mujeres, pero también creo que muchos hombres si están viendo esto pueden hacer llegar este tipo de información a alguna persona que esté en una situación que no sepa hacer, no sabe para dónde consultar, perdón, o qué hacer ya estando en embarazo, que no tienen como una guía para seguir los pasos, pues ahora sí que le invitamos a que vaya y leer, ¿nos puedes contar un poco más de esto del ABC del embarazo? Se dividen en varios pasos, ¿no? Sí, empieza desde el control prenatal, o sea, cuáles son que deben tomar ácido fólico, las vacunas que se les debe dar, la detección de VIH sífilis, después viene la parte de la consulta, cuántas consultas, la promoción de métodos de planificación familiar, toda la parte de la nutrición que debe llevar la mujer embarazada, y obviamente también qué hacer en caso de que salga reactiva alguna prueba, toda la oferta que les van a dar en el primer nivel, y sobre todo una parte importante y que también hemos recalcado y que hemos hecho mucha promoción, es lo que pasa después del embarazo, que es la consulta de puerperio, que también es sumamente importante porque es donde les van a dar toda esta consejería, y ya con el recién nacido que se da durante el embarazo, pero sobre lactancia materna, el tamiz metabólico, el tamiz auditivo para el recién nacido, y la consulta que debe llevar la mujer embarazada en el puerperio, porque no nada más hay factores de riesgo durante el embarazo, sino también después de ellos, y que son importantes identificarlos oportunamente. Ok, entonces ahí ya abarcamos, ahora sí que en el proceso después, ¿no? También no sabía lo de lactancia y todo, o sea, ahora sí que están como que completo todo, te pueden ayudar en todos los temas, ¿no? En todos, incluso a seleccionar un método de planificación familiar, si es que no lo tuviste durante la atención en el hospital, igual es súper importante que tengan un método de planificación para poder planear el siguiente embarazo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿algo más que se haga agregar? No, pues que acudan a todas las mujeres que sospechen de un embarazo, acudan a su unidad de salud, a que les ofrezcan una prueba rápida de embarazo, una prueba confirmatoria, para tener un control de embarazo saludable. Pues muchísimas gracias a ustedes por ver otro episodio de Juntos por la Salud, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, comentar, darle like y compartir este video para que la información tenga un mayor alcance. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.